Hola, buenas, no, bien, creo que hicimos una muy buena pretemporada, fue corta pero creo que le metimos intensidad, estuvimos muy bien con los chicos, los dobles turnos, todo, la verdad que se sumó también amistosos que nos pudimos soltar y bueno, esperando este partido que arranque y poder soltarnos de la mejor manera. Luego de un último semestre realmente muy bueno desde lo futbolístico, con buenos resultados también, con campeonato, sirvió como experiencia para profundizar todo de cara al año que arranca ahora. Sí, la verdad que sí, tuvimos buenos logros, los objetivos se cumplieron, todas las metas que nos pusimos creo que las obtuvimos, así que nada, esperando este partido que nos va a servir también de preparación para lo que es el federal, así que bueno, con muchas ganas de comenzar esta temporada. Bueno, analizaron al rival, conocen algún detalle, pero al esportivo eso mucho no le interesa porque los planteos y la actitud es similar en todas las canchas, ¿no? Trabajan en eso. Sí, es como decís vos, por ahí nosotros analizamos, vemos el rival que nos toca, pero creo que nos enfocamos en nosotros, creo que si nosotros hacemos las cosas bien y nos proponemos lo que hacemos en los entrenamientos, va a haber un buen resultado. Daniel, contale a todos los hinchas del Lobo dónde nació tu vida futbolística y hasta llegar aquí a Efectivo La Pared. Yo soy de Rosario, jugué en Defensores Unidos, tuve un paso por Grifa, después seguí en New Soul Boys, estuve un tiempo en Atlético Tucumán y después volví a arrancar en Coronel Aguirre, Unión de Sunchales, Tiro Federal de Rosario y ahora en el Lobo. Bueno, y los goles, ¿no? Los goles que son una de sus virtudes. Sí, la verdad que sí, esperemos que esta temporada se vengan con todos, que podamos concretar y si no me toca a mí, que lo haga cualquiera de mis compañeros, pero que nos sirva para sumar y para mantenernos arriba y pelear en ambos torneos. Bueno, un club que se empieza a querer, ¿no? Cada minuto, cada día que se está. Así que un mensaje para los hinchas antes de la partida. Bueno, decirle a todos los hinchas del Lobo que nos sigan apoyando como en las temporadas anteriores, que desde nosotros, desde acá, vamos a dejar todo por esta camiseta y nada, que sigan a este club que es muy lindo y esperemos que se sigan logrando cosas.